Hola, yo te voy a enseñar hoy a hacer unos ejercicios para mejorar la movilidad de la parte superior del cuerpo. Vamos a utilizar lo que tienes en casa a la mano. Te invito a que pongas tu música favorita y realices los siguientes ejercicios. Con un palo de escoba podemos mejorar la movilidad de los hombros realizando este movimiento. Llevándolo hacia arriba lo más que puedas y hacia abajo lentamente. También puedes realizar movimientos laterales en esta posición, igual, hasta donde llegues sin dolor. El chiste es movernos y evitar la inactividad. También podemos pasar el palo hacia atrás de nuestro cuerpo y empujar con este movimiento. Utilizando una toalla que tengas en casa te vas a sentar. Procura sentarte correctamente, que tus pies estén bien asentados en el piso. Y vas a realizar movimientos hacia adelante deslizando la toalla en la mesa. Y también movimientos circulares amplios hacia adentro y hacia afuera. Lo puedes realizar con ambos brazos. Puedes encontrar unas latas como estas para realizar ejercicios de fortalecimiento de brazos. Flexionas el codo y también puedes llevar el brazo hacia adelante. Puedes realizar los movimientos juntos, simultáneos o alternados. Con estos consejos a través del DIV Yucatán, te invitamos a continuar tu recuperación en casa y mantenerte activo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.